12, la penúltima Si no, me equivoco Como encima ya estamos en el edificio O sea que, mucho no queda, ¿no? No hay nada La vuelta Vaya Vaya Es que sigue siendo mejor esto que nada, tío Por otro, haz de que me golpeen Vaya ¡A la avención! 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 Tiene unas buenas activaciones Esta chica Ataques De al aire Están bien Pero a veces Me fastidian Que no Caiga De al aire De al aire A ver No lo quiero Ya, hambre Ah, debe decir No hay nada Bueno, esto es la gema Esa de sacrificio Como se llame ¿No? Está acrílico Distorsionar un poquito De la realidad Nada, no rompo nada Tomad por chaca Ahí os quedáis Ahora sí Tengo que ir para arriba Oiga la cámara Tío Por aquí Por aquí Correctísimo ¿Qué me sonaba la otra? Pues era esta ¿Tú, no? ¿No? ¿Qué me sonaba? ¿Qué me sonaba? ¿Tú? No, 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 no No, no, no Oh, no. ¿Cuántos enemigos van a salir ahora? ¿Cuántos enemigos van a salir ahora? ¿Cuántos enemigos van a salir ahora? Bueno, es que aparecen laterales y no me voy a dar cuenta. ¿Cuántos enemigos van a salir ahora? Aquí arriba no hay nada. ¿Cuántos enemigos van a salir ahora? 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 El destino es la muerte. Suena algo de daño. Ahora sí. Suena algo de daño. Y me da por la cara. Este ataque no lo entenderé nunca. He hecho el enemigo este y no lo entenderé nunca. Podría no bajar la vida. No, 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 no. No te soporto. No he intentado esquivar, ¿eh? Saltando, rodando. No, 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 no. A ver, ¿puedo o no hago daño? No, 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 no. la clave va a recargar el poder hasta poder atacar con todas las fuerzas cuando se unen las tres cabezas y aquí estaba los mato a todos si hombre salen más y eso tanto ¡Suscríbete al canal! Vale, pues penúltima misión completada y nos vamos a la última ya.